Con la participación de 19 instituciones educativas gastronómicas y la presencia de asociaciones tales como restauranteros y prestadores de servicios y pluricultores de Puebla, Granjas Carlos de México realizó el primer concurso gastronómico 2012 con el objetivo de reactivar la ganadería porcina en el estado, apoyando al sector primario. El evento cultural gastronómico albergó a 19 escuelas de gastronomía del estado, entre las que destacaron la Universidad de la Sierra, la Universidad del Valle de Puebla, la Universidad Paed, UAP, Instituto Suizo, Universidad de Ciencias y Desarrollo, Universidad de Oriente, Instituto de Gastronomía y Cima, Escuela Superior de Turismo, la Escuela Nacional de Astronómica, entre otras tantas, con la intención de ofrecer a las amas de casa una gran variedad de guisos de carne porcina. Tito Tablada Cortés, gerente de Relaciones Públicas de Granjas Carlos, señaló que el consumo de carne porcina en la mesa de los poblanos debe de ser de gran importancia y que estos concursos precisamente se realizan con la intención de involucrar el sector empresarial y educativo en pro de la sociedad, a la cual se le presenta una oferta atractiva de carne de cerdo para ser cocinada. Y el objetivo es generar derrama económica, incentivando el consumo de la carne de cerdo, pero haciendo partícipes al sector de la educación y al sector de los servicios y así también los ingredientes que participan en la elaboración de alimentos que son fundamentalmente de la industria de transformación. Cabe señalar que Víctor Manuel Ochoa, director de Granjas Carlos, argumentó el compromiso de la empresa con las actividades educativas en el estado. Destacó algunos datos duros en torno al consumo de carne de cerdo por persona en estados de Europa, que se encuentra entre los 42 kilogramos anuales. En España se incrementa 48 y en México tan solo se llegan a consumir 15 kilogramos, lo cual significa que los poblanos están perdiendo la oportunidad de comer carne muy sana y sabrosa. Alejandro Cañero Friesca, director de Turismo Municipal, manifestó ser necesario nivelar la cuestión pecuaria en cuanto al consumo de productos derivados del cerdo, en especial la carne, lo cual permitirá reactivar la ganadería en dicho sector. El proceso de calificación y eliminación se realizó mediante la degustación de los platillos de carne portina. El jurado calificó el costo, el sabor, la factibilidad, el tiempo de preparación y la carga nutricional alimenticia de cada uno de los platillos presentados por los estudiantes, en donde seis escuelas resultaron finalistas, de las cuales minutos después se eligieron a tres ganadores. El primer lugar resultó ser para la Universidad de Oriente, quien se llevó el premio por 15 mil pesos. El segundo fue para el Instituto Suizo, acreedor a 10 mil pesos, y el tercero fue otorgado a la Universidad de la Sierra, premiada con 5 mil pesos. Informo para puntual, Omayra Manjarres.